Mediante una casa de cambios conocida en la ciudad de Tarija, se ha comenzado a captar recursos de diferentes personas y familias, montos que a la fecha se estima que han sobrepasado el medio millón de dólares, inclusive dineros que podrían haber salido del país. Esto a través de una modalidad que el dueño de la casa de cambios ofrecía intereses elevados por estos montos, refiriendo que este dinero iba a ser invertido en la compra de divisas y monedas extranjeras. Según el abogado de las víctimas, el propietario de la casa de cambios de quien por el momento se reserva la identidad con fines investigativos, habría son sacado recursos económicos a más de seis personas, sumando más de 400 mil dólares americanos, cifras que según el entrevistado servían aparentemente para generar el cambio de moneda, hecho que también es ilegal, teniendo en cuenta que existen normativas vigentes en nuestro país. Sin embargo, tras la audiencia de medidas cautelares, el imputado está gozando de una detención domiciliaria, hecho que también será apelado por las víctimas de este caso. El imputado actualmente se encuentra con detención domiciliaria, la cual no está cumpliendo. Tenemos acreditado por videos y declaraciones que esta persona, a pesar de haber tenido una escolta policial, está saliendo de la casa, sale con la familia, va a restaurantes, bailaderías, y esta situación va a ser analizada ante un juez cautelar para buscar la modificación de esta medida cautelar, toda vez que tiene la facilidad. ¡Gracias!